bueno estamos aquí nuevamente como ya lo había dicho más temprano que vamos a hacer un directo más y ahora estamos precisamente donde dijimos que vamos a estar desde lo que queda del templo de artemisa de esa grandiosa de esa diosa madre que tiene tantos nombres y vamos a intentar un explicar un poco todo lo que lo que queda porque lo que queda es lo que ven allá y otra cosa que hay por acá o sea es prácticamente nada pero hay un porqué hay un porqué de qué ha pasado aquí qué pasó y que tiene que ver mucho con ya lo sabemos con con pablo con esa época y también tiene que ver con nosotros hoy en ese tiempo del fin vamos a pedirle bueno primero voy a hacer un girar la cámara para que puedan ver ahí ya está una columna una columna pero que ni es columna está rejuntado todo y luego tenemos aquí lo otro que queda de ahí de ese templo de esa que fue una de las siete maravillas del mundo no queda absolutamente nada vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos expliquen un poco acerca de esto empezamos con javi bueno estamos aquí donde estaba el templo o los templos porque recordemos que aquí un primer templo que fue destruido por una persona que simplemente quería hacerse famoso lo incendió y entonces luego ya parece que alejandro magno que justo la casualidad nace en el mismo momento que el templo estaba haciendo quemado por eso decían que la diosa se había retirado para ir a asistir al parto de alejandro magno y por eso el templo pudo ser quemado entonces alejandro luego hace construir un templo ya en el templo magnífico que aparece tanto en imágenes pero esto es lo que ha quedado ese templo y hablábamos comentábamos justo cuando llegamos es interesante porque estamos en efeso y la primera iglesia del apocalipsis la iglesia apostólica de la cual pablo era un miembro y fue el que evangelizó esta zona se llama la iglesia de éfeso la recordamos parece interesante porque entonces vemos que en esa zona en esa época la el culto a la diosa estaba en su apogeo pensemos que esta ciudad que era la segunda ciudad del imperio romano en poder en habitantes todo era totalmente dedicado a la diosa y el momento ese en la historia del mundo estaba en su apogeo el culto a esta divinidad femenina como está llegando el mundo el mundo está ya realmente llegando a su apogeo del culto a la diosa ahora llamada virgen maría y por eso la historia se está repitiendo realmente y nosotros tenemos una historia similar y estamos recorriendo el mismo camino no sólo que caminó cristo sino que caminaron los discípulos los apóstoles y haciendo la misma obra por eso estamos aquí explicar la sensación que me ha dado al llegar un letrero donde explica un poco cómo era esto y era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo porque piensas rápidamente piensas en los juicios de dios porque cuando estuvimos ahí estuvimos bueno ayer no hoy y esta mañana hemos ido a éfeso y hemos visto un audiovisual y hemos visto en línea de tiempo lo que pasó de esto que ha explicado javi y luego ves que muestran a pablo predicando y una vez que pablo predica cuando todo esto pasa y pasa todo esto que hemos comentado en otros directos resulta que sufre aquí se sufre un terremoto entran hay pasiones queda completamente destruida de la ciudad todo se lo lleva entonces es como que pablo es todo en el momento previo a la destrucción de todo esto y que hizo pues enfrentarse al punto de la diosa y presentó a dios en toda verdad presente y se me vuelve en el de gallina porque estamos haciendo lo mismo estamos en el momento en el que el tercer alias el cuarto ángel está haciendo esto y es el momento previo a la destrucción de todas las cosas entonces vuelvo a decir la emoción es interesante es importante porque ves lo que le espera al mundo que sigue en lo mismo que sigue en las mismas y no podemos confiarnos porque la idolatría está a la orden del día aquí vemos claramente pues una artemisa y todos tenían un ídolo y lo daban y tal pero que ídolos tenemos nosotros porque podemos acabar igual y esto es para impactar y bueno creo que ya creo que no tengo nada más que decir ahora Luis me da con más datos bueno yo lo que voy a hacer es leer un trozo de que relata precisamente pues estos entornos que estamos nos dice que hubo por aquel tiempo nos dice en hechos de los apóstoles 19 hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daban o poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que este oficio sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza pero veis y oís a este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos sabemos que pues aquí había toda una serie de artesanos como ya hemos explicado y todos sabemos que se ganaban la vida pues haciendo este tipo de templecillos y de estatuillas y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana que es el que tenemos aquí detrás que ya pues queda poco de él se ha estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero es decir que esta diosa Diana no solamente es la que se adoraba aquí sino que es una diosa que como ya hemos explicado y se explicará más en profundidad pues venía pues de Babilonia en realidad y se extendió por todo el mundo con nombres diferentes cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes Diana de los ecesios y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco macedonios compañeros de Pablo y queriendo Pablo salir al pueblo los discípulos no le dejaron también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos entonces Alejandro pedido silencio con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo pero cuando le conocieron que era judío todos a una voz gritaron casi todos dos horas grandes Diana de los ecesios en fin aquí tenemos estas escenas que todos conocemos de la Biblia y que desde luego cuando estás aquí lo vives como siempre con más conocimiento de causa ves el entorno aunque ha quedado muy poca cosa de esos tiempos, de las ruinas pero uno se puede hacer mejor la idea ojalá os lo podamos transmitir no solamente en estos directos sino también cuando se presente todo esto bien, os han contado ya mucha historia sobre este lugar pero me gustaría que os fijáis aún en un lugar muy cercano aquí mirad, allí hay unas columnas que destacan blancas ese lugar es la Basílica de San Juan la tradición ortodoxa sobre todo dice que ese es uno de los lugares donde Juan, el evangelista, estuvo aquí pero que no estuvo solo estuvo con, ya sabéis alguien en la cruz le dijo he aquí madre a tu hijo y dijo a tu madre que la cuidara pues Juan estuvo, dicen aquí con la virgen la madre de Jesús que dejó de ser virgen cuando tuvo a Jesús y cuando después ya tuvo más trascendencia pero solo ellas o hubo alguien más también se dice que María Magdalena estuvo en este lugar y que murieron aquí hay otras formas de decir y explicar las cosas algunos creen que María Magdalena fue a Francia y que estuvo en un lugar muy concreto zona de París pero que llegó a bajar y morir en la zona de la Provenza ya bastante al sur de Francia ¿quién tiene la razón? difícil de saber, ¿verdad? pero ¿hubo alguien más aquí en este lugar? ¿puedo haber alguien más? ¿por qué se construyó este templo aquí? ¿existió esta tal Artemisa? o también conocida como Diana o fue toda una leyenda un mito que se montaron todo esto lo iremos contando porque hay que ir tirando del hilo para llegar a encajar todas las cuestiones y eso es lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios y aquí este lugar denota que ese culto iba a terminar muy mal ya lo veis y terminó mal pero no cesó porque en otros lugares seguía y además en otros lugares se fue transformando fue cambiando con el paso de las civilizaciones el personaje se iba adaptando iba cambiando un poco pero en el fondo la esencia era la misma la adoración a una mujer a una mujer de antaño a una mujer muy poderosa ¿quién era? pues todo eso es lo que iremos explicando y veréis y entenderéis cuando Ellen White escribió sobre las sociedades secretas antes del diluvio ¿por qué dijo eso? ¿en qué se basó? ¿era solo inspiración divina? ¿la Biblia lo puede corroborar? pues todo eso también lo mostraremos pero aquí lo que claramente queda manifiesto es que el culto idolátrico terminó y va a volver a terminar a concluir porque Dios le pondrá punto y final el mensaje de amonestación se está dando y va a llegar a todo el mundo aquí estaban gritando dos horas bueno aquí no en el teatro de Éfeso acabaron con Pablo prácticamente ¿no? con todos los suyos ¿qué va a pasar ahora? ¿os podéis imaginar? pues que toda la gente que no acepte el mensaje va a remeter igual igual contra el pueblo de Dios el mundo no aprende la lección pero Dios debe ir cogiendo a los suyos con el mensaje que se está dando porque es el último mensaje de amonestación en el mundo el del cuarto ángel maravillado pues con estas palabras que no necesitamos más explicación terminamos nuestro nuestro directo del día de hoy mañana intentaremos hacer otro desde estaremos aquí mismo en Éfeso pero iremos a a varios lugares y ya nos pondremos en en contacto con nuestros hermanos para explicar un poco todo lo que estamos viviendo en toda esta zona Víctor dijo algo muy importante el ser humano no aprende la lección y y el pueblo de Dios aprende la lección creo que también vamos por lo mismo porque el mismo problema que hoy en día estamos viendo dentro de del pueblo de Dios de aquel de aquel antaño que tenía que lidiar Pablo los discípulos pues hoy en día lo estamos también lidiando nosotros la idolatría no sólo se trata de adorar un ídolo ya sabemos que todo aquello que que no que no le da el primer lugar a Dios es un ídolo para nosotros y nosotros que estamos haciendo tenemos ídolos también en nuestras vidas llámese preferencias llámese debilidades llámese cualquier cosa cualquier cosa que realmente nos impide el camino hacia la salvación ese también es un ídolo por lo tanto si el pueblo de Dios de aquel tiempo no aprendió la lección creo que hoy en día tampoco lo estamos haciendo nos queda poco tiempo 2031 veamos todo lo que ha pasado con el pueblo de Dios a través de toda esta historia y tratemos de no repetirla porque si no qué va a pasar con nosotros pues que nos perderemos la salvación no estará a nuestro alcance ahora mismo aún está hagamos todo lo posible por preservar esa salvación como decía como dice el apocalipsis las iglesias trata de retener tu corona trata de que no te la quiten Dios les bendiga no te la quiten no te la quiten no te la quiten no te la quiten no te la quiten